Mi nombre es Angel, desde un gameplay de Happy Worlds. Bien, esta es la segunda parte, vamos hacia los niveles creados por otras personas. Me iré solamente a los que tienen muchas estrellas para ver cómo están, si están padres o no sé. Veamos. Ah, tenemos para escoger. Seleccionaremos al viejito... Cojo. Ay, mierda, siento que voy a morir. ¿Qué chingados tengo que hacer aquí? Bien, veamos. A ver, entonces... No, 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 mierda, 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 mierda. Ah, mierda. Me hice... Ah, WTF. Bien, veamos, intentemos con otro. Le bajaré el volumen un poco a esto. Eso siento que está muy... Yo creo que con eso es suficiente. Veamos, ahora probemos este. Bien, 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 bien. Carga rápido, tío. Vamos, vamos, tío, vamos. De acuerdo. Uh. Estos están padres. De este tipo me cae muy bien. Casi me rompo el hocico, tío. Vamos, no, no, no. Para acá, no. Para acá es para acá. Ah, dale, ahí. Me está dando un lag tremendo, tío. Pero... Tremendo, tremendo. Que hasta el tío este camina como marihuana. A ver, intentemos a ver si... Restando el nivel. Que no creo. O mejor intentemos con otro, siento que es el... El juego. A ver. Uy, 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 uy. Se me ha movido, se me ha movido. Bien, intentemos... Si... Este, a ver. Hagámoslo con... El gordito porno de Santa Claus. Jeje, este gordito me cae muy bien. Vamos, 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 vamos. Este de Happy Wells es la versión completa, eh. Porque cuando lo buscan en el internet aparece solamente Play Demo. Esta es la... La full. Bien. A ver, veamos este. Que seleccionar a... Como decía, el gordito porno de Santa Claus. A ver, ¿qué tal es este juego, tío? Oh, shit. Pero es... Según nena, no lo haces, tío. Mira. ¿Qué mierda de Santa Claus? Qué mierda, tío. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Creo que he entendido, creo que he entendido. Creo que he entendido. A ver, de nuevo, de nuevo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tío de mierda! Andale, sigue, andale. ¡No, ya! Le los haciendo diarrea. Eso está perfecto. Oh, yeah. ¡Mira, tío! Ya casi vamos a llegar, gordito Ya casi, ya casi Ya valió, verga Ya valió bastante A ver, veamos otro juego Tenía razón Todo esto por ciento de imposible Tiene mucha razón A ver, a ver, a ver, a ver Este Me pongo Jump Ay, mire, este no tiene tanto lo que diga más Ay Ah, what the fuck, Justin Bieber, primero de ¿Qué? Espera, tío Oh, no mames, me voy a hacer caca Ay, qué asco, cae en primero de No mames, no mames Ya valió verga Yo sí ¿Qué? No ha pasado nada, tío Vale, 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 vale Ándale, ahí está bien, ahí está bien Vamos Ya No quiero caer en horrible Ya valió verga caer en horrible Vale No mames ¿Qué pedo? Ándale con tu cabezota, tío Aún no hemos visto sangre Aún no hemos visto sangre Ya Llevamos a A bueno Al otro no me acuerdo qué es Oh, vamos Ya casi Ya casi llegamos Ya casi llegamos, tío Y Oh, mierda No mames, tío Vamos Tres Dos Uno Fua Con tu cabeza Oh, a la mierda Ya No mames Hijo de la chingada Me cuesta un putero de trabajo Ándale, ya Ahí vamos Uno Dos Toma Dos Una, dos Tres Ahí está la venchida Esto es Esparta No, cierto Ya valió verga La voltereta mortal Vamos 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 Mierda No mames No voy a pasar No mames, tío No puedo No, no No puede ser posible O sea, se me ha caído El maldito Protector Tío Ay, ya volvió ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ay, ya casi acabo Hay que intentar Con otro juego, tío Se me hizo No un poco Un buen Mucho difícil Ver este 99.9 Imposible Intentémonos con El tío Y su hijo O lo que sea ese, güey No sé No me interesa Me está dando lag Otra vez Otra vez, tío Otra vez Bien, bien, bien Me salí porque Me dio bastante lag, tío Yo creo que El que sigue Sería el último Porque llevo Siete minutos Y pues no quiero Que se me atrase mucho Porque se tarda Bastante en subir El video Yo, yo pienso Que es por el internet Ah, que estos Están buenos, tío Ay Ay, mierda Ay, tío Espera Ay, mierda No recuerdo Cómo le hacía A mi primo, tío Ay, mierda Ay, mierda Pendejo Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Qué, pero Qué mierda Contra el noob Ay, me lo enterré A mi mismo No mames Ay, ya valí, verga A ver, a ver, a ver No me queda muy claro A ver, este, este, este Este, ahora sí Este es el último Y ya Ya Ok Uy, no mames Ya, madafuck Ya valió verga Ya valió verga Iba a llegar con este cabrón Puta madre, tío Putísima madre A ver, de nuevo Y ya Y yo Sí, que puedo Volar Vamos, vamos Puedo en ti No mames Ya no creo en ti Ay, mira Qué cabrón Se agarró A ver, ya De nuevo Volando Este llama Casa No mames No mames No, ahora sí Ya valió verga Creo que perdí La virginidad Bien Eso ha sido todo Amigos Este fue Mi segundo Gameplay Parte 2 De Happy Girls Si quieren Esta es la versión Completa Porque cuando fuera La demo Pues le diría Play demo Es que estúpido Si lo quieren Se la dejaré En la descripción Del video Gracias por verlo Suscríbanse Denle like Esa gorda Me está viendo Con cara de ojos Violadores Este Compártanlo Y pues ahí Nos vemos amigos Malita gorda Deja de verme Me